Jajajaja Escuchas, mezclas en formato HD con Con DJ Nelson Otero El más creativo de Upata Y pues encima de nosotros solamente está Dios Amén Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Baby si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Baby si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Baby si te odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Vería rondo Másate por tu siempre estás treta Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste, loco, esta chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime qué tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Que siempre quiero darte con las cuatro, mami, oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia, te queda lo que va, tú estás errónea Diabólica, se viste toda en negro Gótica, uah, uah Una diabla mujer y me dame todos los tatuajes mi piel Bebiendo coheína y tus nalgas sos mi heroína Uah, baby, tú eres una diabla Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh, 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 uh Tú sabes cómo vuelco mi mente Dices que no quieres compromisos Pero cuando me tienes de frente Me besas como si no quisiera todo Pero no quieres nada Tú me subes y me vas Y lo que estás puesta pa' joder La tinga ya no te amarras ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas y no hay marinero Pues ahora, ¿quién te controla? Tú mueres sola, sola A ti no hay quien te garde En tu cancha está la ola Baby, tú me mientes Y ningún hombre a ti te sorprende Baby, tú me amas Pero tú siempre escondes lo que tú sientes Tú eres incoherente Y tú te trepas encima de mí Y yo te como en mi cama Pero tú me dejas en la nada Y tú hablas personalidad Siempre te tienes desolada Y mi conciencia me habla Y te odia y siempre te difama Y siempre estamos peleando Pero terminamos en mi casa Tú te vamos a atar ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas Y no hay marinero pa' esa ola ¿Quién te controla? Tú mueres sola, sola Y a ti no hay quien te garde En tu cancha está la ola Por ti me da la paranoia cuando aprendo Pienso que estás fallando cuando nadie te está viendo Solo eres mía cuando estás encima de mí Por querer así que vas a ser quien es que decidir Baby, dime Que estás en línea y tú no me escribes Tienes miedo que de mí no te olvides Y crees que yo te voy a latimar Pero estás mal A ti te fallaron por eso eres un hije puta Dicen que lo malo es lo más que uno se disfruta Pero no le falla el que te valore Me hace tus intenciones Por gente como tú que se entierra las emociones Tú sabes cómo jugar con mi mente Dices que no quieres compromiso Pero cuando me tienes de frente Me besas como si lo quisieras tú Pero no quieres nada Tú me subes y me vas Tú lo que te puestas pa' joder La tienda el diablo te amarras ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas Y no hay marinero pa' esa ola ¿Quién te controla? Tú mueves sola, sola Y a ti no hay quien te garde En tu cancha está la ola Lexus Dices que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Uh, yeah Tenga la botella que ella quiere celebrar Celebrar Si pasa un mal rato enrola a uno y se le va En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Le envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coña Y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parece momia Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me besen Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rula y pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el rumelo bajo el try La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco al pillar Y debo hallarle el estribo A ver si como ronca Se menea la abusadora Estoy que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí O se pegó a chapear a la VIP Y no calienten la comida Si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que irle a toa Dime, háblame, claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Me trago en la discoteca Sin tenerle edad Tenga la botella Que ella quiere celebrar Celebrar Si no hace un rato Enrola uno y se le va En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si será Te está mezclando Te está mezclando El más creativo de Upata Nelson Oteo Nelson Oteo Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los malos te desplazan Dale la malete Hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, where you look Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte Eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pa' darle luz Yo voy a castigarte Con tu mala que tú Ay, suerte Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora algo puro y sin DJ Seguimos olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora algo puro y sin DJ Seguimos olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también DJ Nelson Otero El espectáculo de Latinoamérica El espectáculo de Latinoamérica Música 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 Te debo solita Música 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 Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solida Desde cuando te dicen que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú leías era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese tú dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el artiste quisiera no estaría en la calle No estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste Del mundo y desacataste Póntemela así yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella ya se está bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola, se va sin maquillar, no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que estás bonita Son cosas sencillas que se necesitan No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Son cosas malistas que confíen en las mujeres No sé qué tienes, me acuerdo que a ti te quieres Solo me buscas cada vez que te conviene Me voy a saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres No es cabello negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido lo intercede Mami, si a mí, si a mí tú no me quieres Mami, si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir a chel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, te esto se va a volver viral, yeah Mami, si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Son las 12 y con Luigi viene al gare, nos vamos En la calle nos conocen porque nos fronteamos Nos ven diferentes pero nunca le bajamos Nunca le bajamos Más mezclas por segundo Más mezclas por segundo En un mix por minuto DJ Nelson Otero Los que conquistan con dinero se la llevan de primero Pero siempre vienen pa' donde están Ellos les compran la cartera y también el reloj El pobre canto que le gasta y el que goza soy yo Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Siempre feliz, nunca infeliz Siempre activo, nunca inactivo Siempre perreo, nunca inperreo Luigi, como que se la fue a jopeo Siempre papi, nunca in papi ¿Qué pasó? Y nos las llevamos bien rapi Siempre papi, nunca in papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Siempre papi, nunca in papi Y nos las llevamos bien rapi Siempre papi, nunca in papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Abran camino, llegaron los papis Cero mala vibra, siempre happy Hey, dímelo mami Para acá no vengas a buscar money No, deschapéale a él Yo ando burlao como Deschapel Hey, pero él tampoco se deja Inchapeable, esa es la moraleja Barbin con el boqui sucio Oh shit Ando con el más querido de internet Yes, la baby tiene sex Ok, abre la boca pa' quitarte la fe Siempre papi, nunca in papi Yeah, nos las llevamos rapi Siempre papi, nunca in papi Demasiado flow y pa' las nenas gratis Siempre papi, nunca in papi ¿Qué pasó? Y nos las llevamos bien rapi Siempre papi, nunca in papi Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis Y, yeah Nelson Otero El más creativo de Upad ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vió en línea y preguntó si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le daño la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me moda la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Mami por la webcam Que si tengo que virar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te prendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte en la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de allí y me mué Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la línea Precio a M que hace línea, dale ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico fue En qué rico Pero pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Y qué rico fue Qué rico fue Lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quiera con las ganas Qué rico fue Qué rico fue Sé que te debo una mesa Ando loquito Enseñame algo Por el face Y por la hueca Y enséñame alito Aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo ya A veces Pienso en tu boquita Cuando amanece Deseando que me beses Recordándome las veces Que tú y yo pasamos En mi habitación Aunque tú quieras Demostrarme Que lo nuestro se acabó Pa' mí no se acabó Ay, no te hagas la loca Tú aún me quieres, bebé Eso se te nota Por más que busques Como olvidarme en otra piel No va a funcionarte Porque yo ya lo intenté Le diré Ya no te hagas la loca Aún me quieres, bebé Y eso se te nota Por más que busques Como olvidarme en otra piel No va a funcionarte Porque yo ya lo intenté Baby Lady, dime hasta cuándo Cuánto más te voy a estar buscando Dime qué es lo que estás esperando Mis amigos me andan comentando Y hace rato tú me estás mirando No me des con las ganas No te hagas la loca Tua la noche entera Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras No me des con las ganas No te hagas la loca Tua la noche entera Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras Ya no te hagas la loca Aún me quieres, bebé Y eso se te nota Por más que busques Como olvidarme en otra piel No va a funcionarte Porque yo ya lo intenté Baby Ay, no te hagas la loca Me dijeron en la calle Que por mí tú andas preguntando Yo no sé qué te dijeron Pero amores yo no ando buscando Ando suelta Yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu huellito Tú no me enamoras Yo no necesito Un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces voy a buscarlo en otra Tampoco sé cuestionarte Pero sé saber de amor Si lo que quieres Es que está encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no Tranquila mami Que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo Me carro Sé lo que sientes No le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú Que tenga funda y que le sobre la actitud Si estás buscando Tengo un hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces voy a buscarlo en otra Tampoco sé cuestionarte Pero sé saber de amor Si lo que quieres Es que estás encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía, que tú me querías Y las intenciones que tenías, que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías, que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ellas todas en la espera, yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dices no Lo, 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 nada, ya lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Ya está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puedes perrear con uno como se lo voy a sola Batea patimiento, siempre bota en la oda Pon, pon, me aprueba a ver qué cuerpo, esa te va a caer la orden Descateo la mano contra la paga Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen en sentimientos ni un catorce de febrero Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste Ey, si la ves en la disco con la que ella no te asuste Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meta Se dejo en tweet otra vez Tapicho todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex, eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en él hasta el party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Solo suelta por ahí, yo estoy suelto por acá El corazón de Wiki Wiki como dice Y había solto el corazón, sacó a pasear la maldad Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera Aquí está, aquí está, Nelson Otero Oh, no, they are Miss baby A little Miss girl got me feeling spicy I know that we don't speak the same language But I'm gonna let my body talk for me But I may I'm okay Little Miss Girl got me feeling nice I know that we don't speak the same language So I'm gonna let my body talk for me Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Dress up with my girls on a hunt tonight Got a feeling I'ma catch a wild one And I know that I'm not typically a type But you never had this kind of simulation Always on me when I light up the room You play the right vibe and my body will move Easy baby, I see you're in the mood And me too Come calma, I see you loving the way I work the floor now I got that boom boom boy You could be my Puerto Rican dreaming Or you California girl now I got that boom boom boy Come calma, I see you loving the way I work the floor now I got that boom boom boy You could be my Puerto Rican dreaming Or you California girl now I got that boom boom boy Yo tengo la abuela y yo tengo la abuela Llama 911 C. que mando la suela me daña cuando la palita esa me la modela Mami esta la enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras a tunga tienes a party Tira tu paso, no 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 pare Uh, ooh, dale dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valeries otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, I see you loving the way I work the floor now I got that boom boom boy You could be my Puerto Rican dream And I'll be your count upon your girl now I got that boom boom boy Boom with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Hero in me, but me never left for a tolly You say that I'm a spoo me at the ram dance corner Rom it in a dance, I lay na' in a nishana You never know, say that I'm a spoo me at the boom shop I take my knee, I lay it down flat And I want God going boxer You say that I'm a Yankee, I gon' reach in a hip hop So, calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Boom boom, I see you loving the way I work the floor now I got that boom boom boy You could be my Puerto Rican dream You got a fun girl now I got that boom boom boy Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta quien está pa' ma' la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está, amén Diablo, qué chereo Cogí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mí, pero no hablan del congreso Soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer Mi man no para de llorar, sé que fallé Porque era su angel y me convertí en Lucifer y me superé Me cancelaron el show y en la prisión me quedan mal Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie Pero 50 millones y la mundial ya coroné Y qué me van a hacer Estoy borracho de poder Y dicen que en este se cree Y huaputa soy Anuel Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que Yo me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Llega un charter privado a la pista de aterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un can del T-6 se siente mal que el equipaje Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta Hace más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a arretarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí, me la hablaron Y yo callao' me quedé Difamaron, mutraron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo ve yo A nombre del padre Crestan de meterme bien Pero no van a poder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy está donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con lo mío activao' Ustedes todos me lo han daao' Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque No me dejo solo y me di cuenta No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Dicen que soy un delincuente Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desespere Dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero sabe cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas Son para soldados Que no nacieron para ser generales En fin, si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas Que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no Matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo 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 Real hasta la muerte oíste cabrón Brrrr Braime Farru Braime Easy Braime Cel Real hasta la muerte oíste bebé Los intocables En la prisión y en la calle oíste cabrón Brrrr Brrrr El único que me puede juzgar es Dios Aunque un ejército acampé contra mí no temer a mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra estaré confiado Brrrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte cabrón No 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 Gracias.